Como lo vieron en el título de este vídeo, presentamos el top 5 movimientos ácidos que terminaron arruinando el 2024 para el Santos Pajuna, dejen su like y suscribios tíos, una vez dicho esto empezamos, tíos. Desde el puesto 5 podemos ver evidentemente la percepción de la realidad cada día más alterada por parte del señor y la ragatí, donde se ve que el señor con todo respeto, pero a usted Alejandro tiene ya algo muy raro con la gente calva y pelona, a usted de niño tuvo un tío o otro pariente mayor que estuviera calvo, y que tengas una relación un poco oro, tú sabes, afectiva? Porque sinceramente Alejandro quisiera saber eso y encontrar explicación lógica de por qué no solo tiene a Dante Lizalde como presidente, un licenciado bien peinado, como le gustan a usted, ¿verdad? O que tal si vemos a alguien como Pablo Repeto, que aparte de ser uruguayo, que te dice o guía el cómo hacer el trabajo futbolístico a nivel intelectual, que ojo, yo no le veo nada de malo con eso, acudir ayuda y dejar encargado a alguien que sabe de sus experiencias en la materia, eso está claro, pero lo que no te encuentro sentido lógico, un pensamiento que no requiere ser especialista en cualquier cosa, lo que no le encuentro normal para alguien que piense como ser humano, es el que para acud renovar a un taquero a un señor que pone puesto de tacos en un estado que pertenece territorialmente en México, que tiene Mateus Doria de especial? Deja veo uno es licenciado y mexicano, el otro es técnico sin experiencia de nacionalidad uruguaya, y el otro es un taquero brasileño, que hace tacos, en México? Quizás lo renovaste por ser brasileño, porque lo único en común entre Dante, Pablo y Doria, es que son calvos, por eso mi pregunta esa, ¿tienes un fetiche en particular que tenga que ver con esa gente de esa condición capilar? Mira que al final cuando se trata de gustos no tiene nada de malo, si te convenció con lo que te hizo Doria en su casa en Turquía, te gustó al grado de firmar el contrato, no tiene nada de malo, solo tienes que dejar en claro el porqué de las cosas, si te gusta pelón adelante el problema es que Doria así como brilla la cabeza, no lo hace en la cancha, ir a ratar y a ver si te enteras tío. En el puesto 4 la renovación a Félix Torres? Bueno ir a ratar y, vamos a ver como en el puesto anterior, el representante de Félix es pelón o que te pasa? ¿Quieres que Santos Laguna sea algo así como, el refugio de las selecciones sudamericanas? ¿Algo así como la cuna de los cartuchos quemados en clubes? ¿O acaso le crees a Dante y al Pablo de que Félix Torres juega mejor en Santos que en Ecuador? Ay 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 ay, te lo dejo de tareta señor, y así va viendo porque los empresarios no deben meterse a algo tan importante como la dirigencia y administración de un club como si fuera una tienda o un negocio, pero bueno, te lo dice alguien que encima de estar loco, no sabe de fútbol, ¿verdad? En el puesto 3 encontramos la clara salida del último ídolo extranjero de la laguna, y que los agisionados niegan que su salida dolió en el cora, y no no hablo de Gorriaran, pero si del factor brunete, a sabiendas de que este jugador media punta despuntó en Santos y que claramente Orlegui si le gusta el color verde, pero no te confundas niño, cuando hablamos de verde, no hablamos del verde del escudito o que tan importante representa el equipo y el porque el color verde, no, no, no chiquillo, hablamos de algo que si le interesa, algo más importante que los aficionados y el club en si, lo más importante es el verde del dólar niño o que santa no le importa lo que quieras te regalo niño, hay prioridades chaval, y por eso el Santos Pajuna se quedará sin 10 en mucho toempo, aquellos que piensan que brunetita y fecundez, sean medias puntas de 10, no tienen ni puñetera idea de lo que es un 10, son los mismos que piensan que un contención solo corta los atacantes, ah y luego porque ostiman, vaya daño le hizo a los de mi generación al Barça del Calvo y el Madrid del Triplete, pero bueno gracias al Juan hay que empezar de nuevo, claro que si. En el puesto número 2, pero más predecible no puede ser el señor ese. Recuerdan que hablé negativamente del Degos López en la entrega pasada, y era titular indiscutible, pero ahora que puse en marcha el experimento de que pasa ahora que digo que ahora el Degos López es el mejor lateral derecho de la liga, que les recuerdo que a gente como Ochoa, y Andrés Guaradado los imponían por su palmarés que pocos tienen, me base en la lógica de tu patroncito Emilio Eil, que pasó. Ahora resulta mágicamente que un lateral, mexicano de 30 años, con una copa de juegos centroamericanos, que por cierto esa copa no la ha degañado ni tu hijo inflado como Jorge Sánchez, no la ganó ni Kevin Álvarez, si, esa copa que ahora está inflada y que no vale porque sus seleccionados quemados no pueden ni ganar eso. Te comento que muchos laterales que son mejor que él en base a tu nulo conocimiento de laterales, son mejores que el D2, pero no tienen ni una con capedorra de clubes. Ah mira que conveniente o sea, no es parámetro una copa del Caribe ni Juegos Olímpicos, pero si es parámetro una copa oro o una Nations League. Vale vale, por eso trajiste al lateral derecho de Tigres. Porque el D2 en un pésimo y paupérrimo nivel, en modo apagado, exhibiera el nulo fútbol que muestra este Santos. Por eso buscaste lateral derecho. Para llevarme la contraria y te dieras cuenta que fuiste lo bastante inútil para darte cuenta que era imposible opacar al D2 López con un jugador que ni siquiera es lateral, lo usaste de improvisado, vale vale, pero bueno que se puede esperar a un señor que aprobó la idea inútil de Fentanes de poner a Ronnie Prieto como defensa central, menos mal que saben lo que hacen, ¿no? Y en el puesto 1, en la corona de este top bonito, tenemos la renovación de Dubán y aquí no estuvo, pero puede que estará el jugador peruano ¿no? Vamos chicos en fin que los equipos de Ibarragor y arrancan desde la jornada 14, jajajajajaja, que lastima me dan, pero bueno. Y en el número 0 tenemos a todos los canteranos que no funcionan en el equipo y los pocos que sobreviven se van a otra jaula a la Almada Sporting o Atlas y en el peor de los casos acaban vendiéndole su alma a Promofood para asegurar un debut en primera y a ver si por lo menos se los puede llevar el Juárez, Mazatlán y Atlético Promofood San Luis, pero bueno, ¿qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios, y os deseo felices fiestas familia, hasta luego, los habló su hincha villamelón favorito, pa' acá.